Espíritu Santo Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios de mi amor Yo adoraré Al Dios que me da vida Él me comprendió Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de gozo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu Espíritu de Dios Espíritu 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 Y lléname de alba llenó mi alma todo mi ser y llenó mi llenó mi llenó mi con tu presencia llenó mi llenó mi con tu poder llenó mi llenó mi con tu amor y llenó mi llenó mi llenó mi llenó mi llenó mi Lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Gracias por ver mi video. Espero que ha sido una bendición para ti como lo fue para mí. Si deseas apoyar esta obra para el Señor y ayudarnos a alcanzar más personas a través de la adoración, por favor dona lo que el Señor ponga en su corazón por medio del primer link en la descripción. Cualquier cantidad que done nos ayudará a dedicar más tiempo, recursos y energía para traer el Evangelio de Cristo a un mundo herido. Gracias de nuevo y que Dios les bendiga.